Ya estamos de regreso con más información y vamos a hablar de este tema tan interesante. ¿Un hijo salva realmente el matrimonio? A lo mejor usted está pasando por una situación parecida, a lo mejor está en crisis con su pareja, pero tiene esa duda de a lo mejor quedarse porque tiene sus hijos o la decisión realmente tomarla porque tiene un hijo o tener un hijo para salvar un matrimonio y que las cosas cambien, es lo que vamos a abordar con la psicóloga Carol Ovando, mi amiga de la casa, por supuesto. ¿Cómo estás mi Carol querida? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un tema bastante controversial y delicado. ¿Tener un hijo puede cambiar la crisis de pareja? Definitivamente no. Un hijo no llega para salvar un matrimonio ni tampoco para separarlo. Un hijo es una responsabilidad enorme, es una bendición, es una maravilla tener un hijo, pero no es la forma para unir una pareja. La pareja siempre va a conformarse por dos adultos y son quienes trabajan para que esto se dé. Muchas personas cometen este error de pensar que un hijo los va a unir, pero realmente un hijo requiere tiempo, requiere compromiso, requiere que tenga dos padres que ya puedan llevarse muy bien para que el niño pueda estar bien. Entonces, ¿cómo podemos darle la responsabilidad a un bebé de que venga a transformar una relación? Por lo tanto, es algo súper, súper nocivo. Pero, Carol, hay personas, he escuchado a muchas personas decir que con el nacimiento de un bebé se calmó toda esta situación de peleas diarias, como que realmente un bebé todos sabemos que llega y le alegra la vida a cualquier persona. Entonces, esta pareja como que baja un poco la tensión y esto ayuda a dar un poco a lo mejor de tiempo para recuperarse ellos también como pareja. ¿Es un error siempre, siempre? Bueno, en el caso de lo que tú me estás hablando, digamos que si hay dos personas adultas que están con el compromiso y que no saben cómo manejar la situación y cuando llega un bebé sienten como ya no podemos afectar al bebé, es hora de que nosotros reestructuremos lo que está sucediendo, nos vamos a sentar y vamos a revisar cómo estamos manejando la situación. Entonces, digamos que el bebé puede motivarlos a ellos, pero son ellos quienes trabajan para que la relación se reestructure, no es el bebé que va a llegar por sí solo a unirme. Siempre el trabajo es de los dos adultos. Entonces, vuelvo y repito, no podemos dejarle esa responsabilidad a nuestro niño. Ahora sí, ya tenemos hijos más grandes y a veces los niños también dicen papá, mamá, ya no quiero verlos peleando. Y es muy triste y lo que sucede en el cerebro de estos niños es bastante aterrador. Se ha demostrado que las peleas de padres delante de los niños generan una afectación en el cerebro muy similar a personas que fueron a la guerra. Entonces, el maltrato es muy nocivo porque se agrega muchísimo cortisol. Entonces, cuando los padres a veces ven a sus hijos que están llorando, que están tristes, se movilizan y dicen, bueno, ya no más, hagámoslo por ellos, perfecto. Si ellos los van a motivar, está bien, pero el amor, el compromiso y el trabajo se hace siempre desde esta parte de la adultez, reconociendo que si el amor no se trabaja, no se construye, pues simplemente se va a acabar. Entonces, no se trata de los niños. Carol, hay muchas mujeres que ven el hecho de tener un hijo y de embarazarse, lamentablemente como la solución para un poco atrapar a esta persona que ya no quiere estar. Y eso se ve mucho, se ve mucho, es una realidad constante. ¿Esto le puede ser aún peor en el futuro a esta mujer? A la mujer y al niño. Imagínate un bebé que se ha prácticamente utilizado. O sea, me voy a embarazar porque es la forma de que esta persona va a estar atada a mí. No, va a ser muchísimo más difícil después porque incluso la persona se va a dar cuenta. Bueno, tú te embarazaste para esto, pero yo no te quería. Tú eres la responsable de esto. Tú tomaste la decisión sola. No fue una decisión de los dos. Entonces, es altamente nocivo. El niño no va a tener ese contacto, no va a tener ese amor tan bonito de la pareja, sino que va a tener más bien esa disolución y ese conflicto. Y va a ser muy, muy nocivo para los tres. Y el robo, Carol, hay personas también que ya son matrimonios, ya formados, tienen sus hijos. Y a lo mejor entre ellos ya no hay amor. Y quieren seguir por el hecho de que tienen hijos y sienten que a lo mejor separarse no va a ser bueno para ellos. Entonces, enfocan todo esto a sus hijos. Esa es una buena decisión si ellos lo toman como pareja y dicen, bueno, vamos a seguir intentando, a pesar de que ya saben que no más, por nuestros hijos. ¿No se debería pensar así o sí es una opción? No, no se debería pensar así. Y esto lo veo muchísimo en consulta. Hay personas que dicen, ya no hay amor, ya no queremos nada, pero por mis hijos no me separo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros le estamos comunicando a los niños, el amor es así, es feo, es maltrato, es desamor, es ruptura, es una solución de conflictos inadecuadas. Entonces, el niño crece pensando que eso es el amor, porque papá y mamá están ahí diciendo que se aman, pero lo que veo es totalmente distorsionado. Entonces, le generamos un daño muy fuerte. El niño cuando pequeño no puede tomar decisiones. Si él pudiera tomar decisiones, saldría corriendo de ese lugar, porque vivir en un hogar conflictivo es demasiado nocivo. Entonces, no podemos responsabilizarles a ellos nuestras decisiones. Imagínate que un niño crezca y se convierta en un adulto y termine pensando, mi mamá o mi papá nunca fueron felices por mi culpa. No podemos dejarle eso a un hijo. Si es la persona que más amamos, si es la persona que más queremos cuidar, si es el amor más incondicional, ¿cómo es posible que le vamos a decir yo no fui feliz por ti? No, eso es falso, eso es un autoengaño. Uno no fue feliz porque no tomó la decisión de alejarse a tiempo de una relación nociva. Carol, como última pregunta, si esta mujer decide tener un hijo para salvar su relación y definitivamente no la salva, ¿puede tomar también rechazo hacia su hijo? Por decir, o sea, te tuve por este objetivo y no lo logré y tomar un poco de rechazo, ¿puede suceder? Bueno, vemos de todo, aunque el vínculo de madre-hijo es tan hermosa que el amor se desarrolla y es muy lindo, sin embargo, cuando hay muchísima frustración, cuando la mujer está muy alterada y hizo esto con un objetivo totalmente distorsionado, puede entrar en depresión. Si hay depresión postparto, existe este rechazo, pero es algo químico y hay que tratarlo también de forma psicológica para nuevamente generar este vínculo. Pero sin duda alguna, si se trabaja de una forma bonita, el vínculo de madre-hijo siempre va a ser precioso. Así es, mi Carol, te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias siempre por dejarnos un mensaje positivo, lleno de amor para todos los televidentes. ¿Dónde te pueden encontrar, por favor, si requieren de tu ayuda? Muchas gracias. Pueden comunicarse a 098-592-7245 o a arroba carolobando en redes sociales. Perfecto. Gracias, mi Carol, por acompañarnos el día de hoy. Vamos con Martelito, que tiene más información.